Para mí el principio de la pandemia fue un shock. Empecé el mes de enero trabajando con el taxi, estaba todo estupendo. Y de repente se paró todo, nos tuvimos que encerrar en casa. Incluso ir al supermercado daba miedo, sino también la parte psicológica. No paraban de salir noticias, estaban las calles sin vida, las calles desoladas. Fue un shock bastante grande. FONDO SOCIAL EUROPEO Nunca antes en la historia de la Unión Europea habíamos vivido una situación como la que ha causado esta pandemia global. Desde el primer momento de la crisis, para el Fondo Social Europeo la prioridad ha sido mantener su apoyo a las personas y responder a las acuciantes necesidades que han ido surgiendo. La intranquilidad, digamos, el de estar tranquilo viviendo tu día a día a tener una intranquilidad constante sin saber qué iba a pasar. Sensación de incógnita ante una situación que no sabíamos ni cuánto duraría ni realmente hacia dónde estábamos yendo en este momento. Recuerdo a Pedro Sánchez en la tele dando la noticia y todavía no me creía aquella situación. Como la película Tesis, nadie por la calle y francamente fue realmente impactante. Lo que hacía los 15 primeros días era sentarme a ver la tele y flipar. Intentar hacer un poco de ejercicio por la mañana, el hacer videollamadas con mis amigos, el intentar algún plato nuevo de cocina. La limpieza en casa, de preparar comidas ricas todos los días. Estamos en el entorno rural y francamente las nuevas tecnologías para nosotros son fundamentales para estar en el mercado. Partiendo de que compartes piso, adaptar el teletrabajo a democraciones es muy complicado. A mí me preocupó realmente que hubiera gente que se quedara todavía más excluida. Nosotros siempre trabajamos de ese piel con piel. Nos inventamos una nueva piel con piel. Adaptar, porque no es lo mismo una interacción presencial de una interacción online y también el tipo de aprendizaje, el tipo de atención. La plataforma online no solo me permitió seguir el curso, sino finalizarlo. El Fondo Social Europeo ha dado una respuesta rápida a los retos que plantea la crisis. Hemos adaptado las actuaciones que ya financiábamos y hemos promovido otras nuevas para seguir respaldando a las personas. Supe de la ayuda que se ofrecía a los autónomos y entonces la solicité. El hecho de que estallase esta pandemia me ofrecía una oportunidad de trabajo en sanidad. Gracias a Dios el gobierno empezó a dar planes de ayuda con el tema de los ERTE. Era una ayuda para emprendedores, digamos, en una situación de cese de actividad. Hay muchísimas de estas personas que no pensaban en la vida que tendrían que recurrir a un banco de alimentos. Hay gente que es tan vulnerable que no tiene papeles para demostrar. Y a la hora de recibir cualquier ayuda que tienen papeles. Facilitar el acceso a las oportunidades de empleo verde. Estas ayudas del Fondo Social Europeo inciden significativamente en la vida de las personas. Aunque no fuese lo que puede llegar a ser un sueldo. Puede más o menos salvar un poco ese tiempo que has estado parado. Cierta tranquilidad, ¿no? No porque uno no quisiese trabajar, es que en este momento era imposible. Para mí este año de pandemia ha sido una oportunidad. Y una oportunidad que me da una tranquilidad como a muy largo plazo. Al final me concedió la beca de la segunda oportunidad. En España los resultados alcanzados por el Fondo Social Europeo en la pandemia son muy notables. Y estamos consiguiendo un gran impacto en la vida de muchas personas. Las administraciones públicas tienen un tejido muy fuerte y muy bien establecido. Ofrecen formación y oportunidades para aquella persona que quiera aprovecharlas. Físicamente estamos todos más débiles. He visto que soy capaz de reinventarme. A valorar más la vida. Superar de día a día. Debo tener más de mis utilidades. Aspirar, ¿sabes? Subir un poco el escalafón en mi trabajo. Echar el resto, trabajar mucho más, esforzarnos más. Gracias a la pandemia, ahora mismo ha cambiado un poco la visibilidad del mundo de la ciencia. Que se ponga realmente en valor. Aportar soluciones, no solo a este virus, sino a los futuros. Gestionar la incertidumbre. Las ganas van a estar por encima de cualquier otro temor. Este vídeo es un homenaje a esa ciudadanía resiliente, capaz de reinventarse y de superar el reto al que nos enfrentamos como sociedad. A la ciudadanía heroica que somos. El Fondo Social Europeo es la principal herramienta de la Unión Europea para invertir en las personas. La responsabilidad de las administraciones públicas es seguir ofreciendo respuestas ágiles a la ciudadanía. Nuestro compromiso como Fondo Social Europeo es que nadie quede atrás. Las cifras no te dicen nada de los individuos. Personalmente me quedo con historias individuales increíbles de personas que gracias al Fondo Social han tenido una oportunidad de formarse de nuevo, encontrar un trabajo después de años de paro, o encontrar una vocación o su primera oportunidad laboral. Fondo Social Europeo Fondo Social Europeo Fondo Social Europeo Fondo Social Europeo Fondo Social Europeo